Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodontia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 6. Embriología, Fisiología e Histología Pulpar El tema que voy a leer, dentro del complejo dentino pulpar, es el de, los dentículos y calcificaciones distróficas. Las piedras pulpares, en el tercio apical de las raíces, está presente en aproximadamente, 15% de los dientes. Por otra parte, las calcificaciones distróficas difusas, están presentes en el 25% de los dientes anteriores. Las calcificaciones están localizadas dentro y alrededor de fibras colágenas, y muy rara vez en las vainas mielínicas de terminaciones nerviosas. Las calcificaciones pueden variar en apariencia, y no están relacionadas con la edad del paciente. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.